Atalama, pero que mierda Mira, no mames Mario, mira como estas de la puta jeta Estas lleno de caca Que no mames cabrón, que pinche vergüenza me das No, no es cierto, estas bien pinche mugroso wey Ya bañate, no, como que chingados no Ahorita voy allá, quiero que me pasen algo para limpiar a este pinche Mario asqueroso Adiós Pero que mierda es eso, que trajiste Te traje algo para que te limpies la puta jeta que traes Estas embarrado de caca o algo así ¿Qué? Si, échate este No, chica Y este, espérate wey Este también, límpiate bien Listo, ya se te quitó la mugrosura que tienes Ah, si es cierto wey Pero, ahora se debe comenzar con el video Ay, estoy muy cansado y no se de que Ay, no mames Tengo sueño, ay No mames, ya me quiero ir wey A mi casa Porque ya me aburrí Oye ¿Qué? ¿Quién me habló? ¿Eh? ¿Tú quién eres pelón? Hola, soy Baldi Tu profesor de escuela Ah, no mames Y yo que pensaba que me iba a tocar con una de educación física No wey, soy el que te enseña matemáticas Ah, bueno, eso está muy bien ¿Qué me puedes enseñar el día de hoy? Sí, sí, sí Vamos a responder a las tablas de multiplicar Y tú luego después me responderás Vamos con el nivel uno Entiendo Problema uno Ay Ocho Paz Dos Ay, es muy fácil de resolver ese problema Ocho Ja, 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 ja Ay, no mames No mames Ja, ja, no wey Pues Ay, hijo de tu puta Oye, ¿por qué me empujas así, atarado? Problema dos Cero Menos nueve Ah, es muy difícil de responder Ya sé Dos Lo respondí bien Estoy en lo correcto A huevo No, pendejo Ay Problema tres Ay Pero qué mierda dijiste Ah, sí, es cierto Verdad que ahora me acuerdo Ay Problema tres Que es la final ¿Qué mierda dijiste? Bueno, es muy Así Mira, nomás Ya te resubí el problema Con el dedo de medio ¿Cómo te quedó esa, pendejo? Ay Esa no era la respuesta que esperaba Oh Oh, ¿sabes qué? Mal mierdero ¿Qué? Te voy a dar con la regla Mira, te la voy a meter A por el colo No mames Ay, no Por favor, no me mates Ya me voy Podrás correr Pero no esconderte De mi perra Ay Correle, correle, correle No mames Tengo que escapar De esta escuela Antes de que ese profesor Me mate Y Oh mierda Todo está cerrado ¿Verdad? A ver, déjame ver Chica, chica, chica Ábrete Ah, ya te escuché Mierda ¿Para qué hice ruido? Ya No, güey No me mates, por favor Profesor No me mates Arrol Ahí voy para allá No mames Eres muy lento Ah, esto me dará tiempo De correr Adiós Ay, carajo ¿Por qué soy tan lento? Ah, adiós, puta Ya me voy ¿A dónde crees Que vas, hijo de la puta? No mames ¿Qué pedo? Ay Todavía hay que seguir jugando ¿Qué? Yo no voy a jugar contigo Estupida niña Quédate de mi camino Órale ¿Vas a jugar conmigo? ¿Quieras o no? No, no Yo voy a jugar contigo Sí, güey Ay, esto es muy humillante Brincale, güey Brincale ¿Dónde está ese tarado menso? Eh, ya lo vi Déjame en paz Maldita niña ascarada Oh, no Es el señor ¿Te caíste? Ahí voy No, no No, me va a pegar Con la regla Oye, güey Salta Salta Pinche gordo Por eso no puede saltar Bájale de huevos Puta niña estúpida Es más Te voy a lanzar Pinche tanta Pero qué mierda ¿Qué está pasando? Hora de volar, niña El gato volador No me diste Oh, no, basura ¿Qué hiciste, güey? Tiraste basura ¿Qué? ¿Qué hice? ¿De qué? Ahora va a venir ¿Quién? Ese, güey ¿Qué tiro basura? ¿Para qué? Ay, no mames ¿Es en serio? Es un enanito ¿Qué puede hacer? Es hora de limpiar Va a barrer A barrer A barrer A chambear ¡Oh, mierda! ¡Y viene para acá! ¡Puta! ¡No me lleves a mí! Adiós Óyeme Vamos a la dirección ¿Qué? ¿A qué? ¿A dónde me llevas? ¿Y? Te quedarás aquí por unas horas Y luego vuelvo Así que adiós No me digas qué hacer Pinche raro Oye No me pueden encerrar Como un animal salvaje Ay, no hay manera de salir Ahora, ¿qué conchas voy a hacer? Oye, tú pinche panzunudo Quítate de la puerta No me dejas escapar de aquí No me dejas abrir la puerta Primero dame algo Y te dejaré salir Está bien Ahí te voy, papu ¡Ah! No puede ser Tengo que hacer algo Le voy a dar una manzana Por lo menos ¿Quieres una manzana? Ah, ya Quítate de ahí Yo no te pedí eso, güey Ay, tú ¿Mi ropa entonces? No, güey Qué asco Huele a axila ¡No! ¡Ay! Quiero un chicle Un chiclezo ¿Qué? ¿Con que quiere un chicle? Ya lo vi Está pegado a la mesa Ya, toma Muchas gracias Pero no es suficiente Así que no te dejaré escapar ¡No! No mames Qué poca madre La de tu madre Ay, tengo es miedo ¡Ay, no! ¡Ahora sí, güey! ¡No, espérate, güey! No, ¿ahora qué voy a hacer? No me mates, por favor Déjame escapar Pinche profesor de mierda Ay, tengo que hacer algo ¿Eh? ¿Quién eres tú? Soy un calcetín, güey Ah, te voy a usar como arma A ver qué tal ¡Toma! Calcetín sucio ¿Y? ¿Qué es eso, güey? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡No! ¡Puede ser! Esto está mal ¿Eh? La regla poderosa de Shaggy Ah, sí, cierto ¿Y? ¡Muere, fan de Skibby de Toilet! Ahora sí Te voy a dar en tu madre ¡Puta mierda! ¿Ah, sí? ¿Con tipos como tú, güey? Sí, güey Te voy a partir tu madre ¡Pues órale! ¿Qué esperas, marica? ¡Pues, pues, pues, pues! Esto es un duela Te voy a... ¡Pues, pues, pues! ¡Toma! ¡Sí, sí! Te voy a dar en tu madre ¡Ay, si no me digas pendejo! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te vi en la jeta! Ahora sí me la vas a pagar ¡Todita, maldito chaparro! ¡Fuera el que... ¡Ay, no! ¡Ay, me mandó a la verga! Ahora sí te voy a matar con la regla poderosa ¡Ay, sí, cómo no! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Pip? ¡Toma Coca-Cola y champiñón! ¡Buuu! ¡No manjes! ¡Son enviados! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ya me voy! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Es la última vez que te me escapas, pinche medio metro! ¿Ahora en dónde estás, eh? Estoy en el baño de los hombres, baboso ¡Ah! ¿Con que estás en el baño de los hombres, eh? ¡Sal de ahí, marica! ¡Y pelea como los machotes! ¡Ajá! ¡Caíste! ¡No estoy en el baño! ¡Ajá! ¡Caíste! ¡No estoy aquí! ¡Ajá! ¡Caíste! ¡Mi trampa baboso! ¡No manches! ¡Me llevo al carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me alcanzarás, perra sucia desgraciada! ¡Adiós! ¡Ay, me tengo que ir de esta escuela maldita! ¡Antes de que ese profesor de mente me atrape! ¡Para eso tengo mi velocidad brutal! ¡Me la vas a pelar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para eso tengo mi velocidad, puto! ¡Psh, psh, psh! ¡Me la vas a pelar todita! ¡Hora de los putazos! ¡Ajá! ¡Corredle, mijo! ¡No mames! ¡Ahí viene! ¡Ajá! ¡A chamiarle! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ahora sí te voy a dar con todo lo que se le llama cara! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Te voy a dar el ajeta con la regla! ¡No, no! ¡Ya, ya está bien! ¡Voy a responder! ¡Eh! ¡Tres más dos son cinco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Respondiste bien, amigo! ¡Ten tu medalla! ¡Te ganaste una medalla! ¡Bueno! ¡El mejor estudiante que haya visto en la vida! ¡Ah! ¡Oye! ¿Cómo te fue con el profesor? ¿Todo bien, güey? ¡Ah! ¡No me fue nada bien! ¡Llévame a mi casa! Y así es como Mario que quedó con traumas con el profesor ese pelonchas Que, por cierto, lo andaba persiguiendo como loca Como si se fuera a enamorar de él